Usted, señoría, ayer me enteré de que su grupo parlamentario está pidiendo que la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales se suprima, se elimine, por un supuesto despilfarro. ¿Qué lata esto de defender la igualdad entre hombres y mujeres, no, señoría, para la ultraderecha española? Y, claro, pues usted no va a plantear nunca un diálogo con aquellas personas y aquellos grupos políticos que piensan diferente. Pero esa es la esencia de la democracia, señoría. La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar. Eso fue lo que representó la Constitución del 78. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, pactando y dialogando con los agentes sociales para defender el trabajo de aquellos empleados y también de aquellos trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas a las cuales usted antes se hacía referencia. Dialogar también es hablar con las comunidades autónomas, que es lo que hemos hecho durante toda esta crisis a través de la cogobernanza o con los pequeños y medianos ayuntamientos o con la Unión Europea, centralizando las compras de vacunas o impulsando los fondos europeos. Eso es lo que hace una democracia sana y fuerte, señoría. Dialogar, pactar y también, lógicamente, negociar. Por tanto, en fin, poco puedo añadir a esta pregunta, porque el problema es que usted y yo no conversamos, no dialogamos, hasta incluso en este formato de preguntas parlamentarias. Usted viene aquí, suelta su speech y se acabó. Bueno, pues esa es su forma de entender la democracia. ¿Cuántas pancartas, cuántas llamadas a comisiones ha habido en estos casos? No ha habido ninguna. Ustedes son capaces de todo, con tal de no reconocer la estrecha relación que hay entre la inseguridad que viven los españoles y el efecto llamada y la política de puertas abiertas de la que ustedes son los principales responsables. Y la manipulación contra Vox es lo de menos. Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan nuestras fronteras, los que nos quieren llevar a la ruina, los que quieren dividir el país y los que quieren sembrar el pánico en las calles. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor.